Bueno, en el tutorial de hoy lo que vamos a hacer es el cambio de pantalla de un C115 esta pantalla se encuentra dañada entonces vamos a aplicarle un poco de flux y junto con la pistola de calor vamos a desoldarla volteamos la tarjeta y vamos a producir calor en la parte superior y 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 ¡Suscríbete! Esperamos un momento Si se dan cuenta La pantalla como tal se desprendió Y no produjo ningún daño No hay que forzar a que la pantalla se desolde Simplemente Hay que dejar que la pantalla se desolde sola Entonces la pantalla tuvo Una desoldadura Se desoldó Perfectamente Esto no le va a producir ningún daño A la parte superior de la tarjeta Siempre y cuando usted esté haciendo Un movimiento continuo del calor Esto es Desoldar la pantalla que se encuentra Buena Perdón Es dañada Ahora vamos a desoldar Otra pantalla De otro equipo Que este ya se encuentra destapado Prácticamente es para repuesto Si es preferible Para evitar daño de la pantalla De pronto al caer o resbalarse Les recomiendo Que utilicen un poco de cinta De esta cinta Para cubrir la pantalla Para cubrir Realizamos el mismo proceso anterior Desprendemos un poco de cinta Desprendemos un poco la pantalla Porque esta viene pegada Hasta donde se encuentra la soldadura Y comenzamos a hacer el mismo proceso anterior Ojo por favor Mucho cuidado Porque esto produce mucho calor Listo Si se dan cuenta Miren No hubo ningún desprendimiento Ningún daño De esta tarjeta Aunque esta tarjeta Se encuentra dañada Pero no hubo ningún daño Y la tarjeta Salió perfectamente Lo que hay que hacer ahora Es prender El cautín Y ahorita Limpiaremos Los contactos de la pantalla Que acabamos de desoldar Vamos a limpiar con Limpiador Esta es la que está dañada Y esta es la que se encuentra buena No le vayan a aplicar el call A la parte trasera O frontal de la pantalla No le vayan a aplicar el call Y limpiamos cualquier sucedida Para que cuando Ya la coloquen No se vea Pero sin alcohol Lo que nos queda por hacer Como la tarjeta Ya se encuentra fría Es también Limpiar La tarjeta La tarjeta Retocamos la soldadura Aplicamos un poco de flux La tarjeta La tarjeta Aplicar La tarjeta Limpiamos el residuo. Y la pantalla debe quedar así, bastante limpia. Bueno, también hacemos un pequeño retoque a la parte que vamos a soldar. Le dejamos un tris separadita para alcanzar a darle unos puntos de soldadura. Soldamos los extremos. Gracias. 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 Revisamos visualmente. Gracias. 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 Veamos. Efectivamente. no se si alcanzan nada ver Miren. El celular ha sido reparado ha sido cambiado la pantalla. Y por tanto miren que el display 네. se encuentra alumbrando perfectamente. Eso significa que la soldadura ha quedado bien. Gracias por ver el video.